Uno de los datos brindados es el uso del suelo y los nutrientes que estos poseen. El corredor seco de Nicaragua tiene una gran riqueza, pero hay escasez de agua, por lo que se hace necesario introducir nuevas tecnologías a fin de explotar ese potencial. Quiero conocer cómo es el suelo en Malpaisillo. Bueno, le pongo el botón en Malpaisillo y me salvo. Este suelo es muy bueno en fósforo, en calcio, que son los nutrientes que tiene el suelo. Este es muy bueno también para producir este rubro que sacó tantos quintales por manzana. Porque cuando se siembra con las tecnologías que se están recomendando, pues los rendimientos están saliendo bien. Además, los agricultores reciben asistencia técnica de insumos como semillas mejoradas resistentes a la sequía. Igualmente, aprenden técnicas de cosecha de agua, lo que les permite sacar adelante sus cultivos. Por ejemplo, en el frijol, que es uno de los principales, el frijol Inta Sequilla, por ejemplo, es para esta zona, que ahí se da muy bien. Claro que si vamos a tener un año niño que no vive nada y no se produce nada, pero en condiciones como las tenemos que son muy irregulares la lluvia, sí se da muy bien. Otra estrategia que se ha utilizado en el corredor seco es promover otros negocios como la reproducción de aves, cerdos, cabras y conejos. Nosotros lo dedicamos a crear otras cosas como gallinas, los cerdos, porque de algo tenemos que sobrevivir con el poquito de agua que hay, porque es agua de pozo que ya no tenemos, sí, gracias a Dios. Entonces, ¿hacen otro tipo entonces se activa el corredor? Claro que sí, también tenemos pitaya sembrada en el área de nosotros y creamos gallinas, hay este cabrito, conejos y ahí. La agregación de valor es otra de las estrategias que se están poniendo en práctica en esta zona, donde las productoras aprovechan al máximo su cosecha y sus animales. Tania Sirias, TV Noticias.